¡Hola y bienvenidos fans de Levia Games! Soy Leviator y estamos aquí en Sines Row 4 en el DLC Enter the Dominatrix. Vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio anterior, que no entendíamos una mierda de qué narices está pasando aquí. Intuyo que es algo referente a un falso montaje, una especie de Sines Row 4... ¿Qué palabra estoy buscando? ¿Qué es que no es el verdadero? ¿Secundario? No. ¿Opcional? Tampoco, no. ¿Alternativo? Sí, eso. Una especie de Sines Row 4 alternativo. Y no lo sé. Parece que de momento solo hemos matado a un par de Sines y matado a una Dominatrix. Parece que hay un nuevo personaje y hay que salvar a estas personas que están encerrados en esto. Este parece morfeo, tío. Otra vez. ¡Hala! 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 ¡Hasta luego! Ven aquí. Vale, pues la Dominatrix es la IA de la simulación. Al morir Ciniac, ha tomado conciencia propia de una Dominatrix porque la domina. O hace menos eso ha dicho. ¿Eso es la verdadera o qué ha pasado? No estoy leyendo nada de lo que están diciendo, eh. ¡Ostras! ¿Dónde está esta gente? Vale, aquí. ¡Ah! Pues un coche y los ha atropellado. ¿Por qué no estás explicando eso al boss durante la lucha, por lo tanto? ¿No es tu cosa? Porque no he llegado hasta después de esta lucha, ¿recuerdas? Eh, 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 vale. Ahora, espérate para que podamos llegar a esa parte y ver a mi genio en acción. Sigo sin entender nada de lo que... La gracia de que hablan entre sí y fuera del juego y tal. Pero bueno. ¡Madre mía! ¿Eres tú la verdadera? No. Sí, sí. ¡Sí, sí! ¡Ostras! ¡Tonto! ¿Qué pasa? Vale, no me dispares. No, no me des, no me des. ¡Fuera! ¿Lo he hecho, no? Vale. ¡Joder! ¡No! ¡Has pensado una manera de traer a las dominatrices! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Estoy en el plan de poder! ¡Vámonos aquí rápido! ¡No te preocupes, boss! ¡Voy a mantener a Donnie a la seguridad aquí! ¡Gracias! A ver la granada esa. ¡No hay que ir! ¡A ver a Kinsey! ¡Vamos allá! ¡Me recuerda por qué no te has sido suicida! ¡Eso es muy inteligente para ella! Y siempre me he perdido. El boss pensaba que me hubiera caído por algún tipo de trapo para que me mantenga a la hostia. ¡Es una actuación, Kinsey! ¿Recuerdas? ¡Eso es una excusa! 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 ¡Es un guión! ¡Hay un algo, tío! ¡Es un guioncillo! ¡Tú estás jugando a lo que ya ha pasado! ¿Pero ha pasado en un guión? ¿En una película? ¿O qué narices? Kinsey, ¿cómo es que la dominatrix no te ha encontrado todavía? He conseguido mascar mi señal hasta que tuve todo instalado. ¡Soy tan bien! ¿Te mencionaste algún tipo de trapo? ¡Lo lo hice! ¡Y es totalmente brilhante! ¿Ves? ¡Me he instalado... ¡BORING! ¿Qué diablos ha hecho el caos, verdad? ¿Qué ha pasado? ¡Ni! ¡Está hablando! ¡Oh, vamos! ¡Ah, vale! ¡Vale, lo está... Lo está pasando rápida, a cámara rápida! ¡Porque le explica todo el rollo! Lo está pasando... ¡Vale! ¡Ostras, pero ha venido gente! ¡Mientras tanto! ¡Vale, vale! No entiendo del todo lo que me quieres decir, tronco. ¿Y ahora qué? ¡Vale, activa el primer nodo! ¡Vale! ¡¿Qué?! ¡Leñe! ¡Vale! ¡Madre mía! Vale, estos son signs. Vale, hay que debilitar a la dominatrix. ¡Me cago en la leche! ¡Uh! ¿Qué te...? ¿Oye? ¿Loco? ¿Que me has atropellado? ¿Qué gente atropellándome? ¡Madre mía! Que no voy a poder. ¡No me disparéis! ¡Malditos sadomasoquistas! Espérate. Espérate. Me habéis cansado, tío. ¡Hombre, ya! Atrapa a la dominatrix. Ah, bueno, que la disparen. Vale, vale, vale. Debilitarla y darle un nodo. Perfecto. Parece fácil. Parece un juego sencillo. Sigo diciendo que no sé lo que me trata de decir el juego. El mensaje que busca. Pero está chulo. ¡Bum! 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 Esta era la lanza... ¿Agujeros negros? ¡Ay, sí! Es verdad. Esta me la ha regalado, Gat. Y la usé cuando vino... Cuando vino Minero a... A ver el juego. Me la puse entonces. Es que hace un montón que no juega el Sine Rogue, ¿eh? Desde que me lo pasé. Ha pasado ya bastante tiempo. Vale, a por ella. La matamos ya, ¿no? Y quedará el último nodo... O eran tres. ¡Eso es! ¡Como hay un más de la izquierda! ¿Puedes pensar que en este punto... La dominatrix se va a correr o algo? Bueno, si hubieras escuchado mi explicación... En vez de descargar la mayoría de ella... Saberías que los nodos... También están detenidos de la esquina... De descargar el aeropuerto. ¡Oh, bien! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Muere! La posibilidad de complacerme... Super dominatrix, esa es la idea. Vale. El 1 o 2. Allí está. No sé qué son estas cosas. Tienen que hacer algo con el dominatrix. Con la idea dominatrix. Así como una cosa con cuerdas. Y pinchos. Oh, Dios. ¿Quién mete penes ahí? ¡Fuera! Ya está. ¡Hecho un pop! ¡Te reviento! ¡Este juego no tiene sentido! ¡Dobre desbloqueado! ¡Indomito! Nada de dinero y estas cosas no me interesan. ¡Aún te veo que me... ¡Colega Donnie! Pues aún te decía a Donnie en tu simulación. ¿Ahora qué? Conoce a la dominatrix. Bueno, sí. Supongo que era la nueva misión, ¿no? ¡No me interesa! Vale. Solo será una de estas misión. ¡He encontrado algunas muestras de... Bueno, sí. Lo he siempre. Oye, no puedo... No puedo... No puedo seleccionarlo. Vale, será por esto. Ah, vale. Ahí arriba. Vale, aquí. La siguiente misión es aquí. Vamos a seguir un rato. Así que has rescatado a tus amigos. ¿Qué viene a la próxima? Eh, mucha misión de mierda. Creo que hubiera sido como... Cuatro misión de escorpión en un rato. ¡Esto fue muy malo! ¡Esto fue lo peor! ¡Pierce a Terminal A! ¡Protecta a Kinsey mientras ella hace... ¡Nébulas TASK! ¡Esto fue lo peor! ¡Esto fue lo peor! Esa misión de Factor 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 fue... ¡Esto fue doloroso! ¡Esto fue peor que el reboot de la Niflade! Así que, en cualquier modo... ¡Hacemos un número arbitrario de alimentos... ...tentando arreglar a esta dominatrix... ...y, lo que nos encontramos! ¡Esto fue un club de sexo! ¡Qué shockante! ¡Esto fue nuestra idea! No, no... Las ha dicho así como que... ¡Ahora hay cuatro misiones para encontrarla! Y ya está, encontrada. Punto. ¡Wow! ¿Y por qué tengo que usar esto de nuevo? ¿Para mezclarlo? ¡Oh! ¿Por qué estás usando tu vestido regular? ¡Por favor! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Ah! ¡Y solo puedo llevar esto! ¡Ah! ¡Bien! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡No quiero! ¡Joder! No sigo teniendo poderes. ¡Ostras! ¡El trono de hierro! ¡Está hecho con...! ¡Oh! ¡Joder! Una silla de pollas, tal cual. ¿Esa esa esa sombra? El dom se rega a una sombra que vestida del nuevo novio. ¡Oh! ¡Hola! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para ver si no veas la sombra! ¿Trona y polla? ¿Tiene tu idea donde puedo encontrarla? ¡Para ver la sombra dominatrix! ¡Para demostrar tu valencia! ¡Tendres a mis animales! ¡Oh Dios! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡No, tío! ¡Hitmos recorrido en sus calas! ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Vamos, de vuelta a la sombra! ¿Qué dices? ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh, tío! ¡Son gente! ¡Gente sumisa! ¡No, tío! Esto no es bonito. Hay que coger gente sumisa y meterla en... ¡Oh! ¡Jo! Estoy pensando cada vez que este es un mejor DLC Del que estoy pensando Es cada vez más Mayores de 18 años Lo he dejado ahí Vale, ya está ¡Eh! ¡Ven aquí, mono! Voy a cogerte ¡Uh! ¡Voy a cogerte! ¡No! ¡No me siento cómodo jugando a esto, tío! ¿Habéis mencionado cuánto feliz que estoy en esta misión? ¿Y dónde vas, eh? Además, ¿por qué tienes que hablar así? Es como aquel baile sexual que hice Ah, se ha quedado Ahí está, vale Queda ese, tío Este es el que habíamos visto en la entrada ¡Hala! ¡Adentro! ¡No! Vale, me he equivocado ¡Ahí! 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 ¡Ahí he cagado tus dedos ¿Dónde está la dominatrix? ¡No todavía! ¡Tienes que demostrar tu voluntad de pedirle! ¡Oh, no! ¡F***! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Quién va a pedir un sexo? ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡No quiero saber qué va a pasar aquí dentro, tío! ¡Yo! ¡Opera la puerta! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No quiero hacer esta misión! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No quiero! ¡Odiós! ¡Oh, Dios! ¡No sabía que estuviste aquí! ¡No sabía que no! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No puedo hacer esto! Se ha tragado un como fin el humano Vale, no tengo que hacer nada con ese tío ¿Por qué habla así? ¿Por qué son los enemigos losftos? ¡H 한年, casi! No, ¿qué miedo... esto está planeado? ¡Vale a tomar campeón y venir a hablar conmigo! Quiero competencia Bueno, lo vamos a dejar Oh, están bailando Lo vamos a dejar para la próxima ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, lo vamos a dejar aquí Un saludo ¿Pero qué haces, tonto? Saludos a todos Y hasta la próxima Oh, Dios, esta imagen es horrible El trono me ha podido ¡Adiós!